Míralo ahí Un tan flechique Míralo ahí Ese anda chequeando, vejame Ella anda chequeando ¿Ese fue ella y yo? Ella anda chequeando Ahí me está chequeando Ahí te vas a ir como a chequear ahí aquí. A chequear a mi amigo, ¿verdad? Caita 2, media caja, mi hijo, te digo. Cunda 5, permítame. Abre ahí. Ese, ese, señor. 5, 4. ¿Dónde lo hay, Jalán? 5, 6. Ese fue el que cayó más fácil. 2 cundas. 2 euros. Ellos lo ponen a hacer camión, pero no cuente de nuevo. Esto no, porque yo no sigo ahí, yo tengo que ir a hacer. Caita 2, media caja, mi hijo, te digo. Cunda 5, permítame. Abre ahí. Ese, ese, señor. 5, 4. ¿Dónde lo hay, Jalán? 5, 6. Ese fue el que cayó más fácil. 2 cundas. 2 euros. Ellos lo ponen a hacer camión, pero no cuente de nuevo. Esto no, porque yo no sigo ahí, yo tengo que ir a hacer. Euros. No, Motiva. Ahí está. Me ac華. Tenemos que ir a hacer camión, y eso se Zion. Pero ya está.